¡Hola, hola, hola, caracolas! Continuamos con esta maravilla, pero me cargué una tecla de mi teclado, así que tengo que jugar con mi único super mando, la PSP. ¡Vamos allá! ¡Vamos a jugar! A ver si me acostumbro a jugar con mando a este juego. ¡Vamos allá! Siguiente nivel. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Vamos! ¡Wow! Aquí os recuerda esta fase. ¡Oh, Dios mío! Ya veréis, en esta fase me acuerdo un poco de la primera vez que lo jugué. Más adelante vamos a encontrar unas plataformas que son una copia de Mega Man, pero vamos a... ¡Uy! Al 100%. A ver, cuidadito, cuidadito. Aquí uno no puede ir a lo loco. ¡Vamos allá! ¡Hostia puta! Vale, qué mal. ¡Maldición! Cuidado con las muertes. Menos mal que estaba aquí el checkpoint. Pero aquí... ¡Dios mío, qué mal, qué mal! Con el mando. Me voy a matar más veces. ¡Oh, Dios! Yo no sé jugar con mando. Bueno, no me queda otra. Venga, vamos. ¡Hala! ¡Mierda! ¿Veis? Es que no sé jugar con mando, joder. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo puedo con todo. Yo puedo con todo. Yo soy un pro con todo. Con todo, hombre, ya. Vamos. ¡Ah, qué ganas tenía de continuar este juego, joder! Pero no, no he encontrado una solución desde que se me rompió aquella maldita tecla porque, joder. Este juego no me deja configurar los botones del teclado. Solo deja configurar el mando, así que... El único modo de jugarlo es conectando un mando. Y yo no tenía mando, no tengo mando. Solo tengo la PSP, así que... He tenido que usar la PSP de mando. A ver, venga, vamos. Vamos. No te enfares mucho y vamos a continuar. ¡Ahí va! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga ya, joder! Estoy atascado en este mierda salto, por Dios. ¡Oh! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Aquí arriba que te mate. Los mataría a todos. ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! Todo sea por este juego, que mola mucho. Que mola mucho, mucho. Venga. Solo tengo que acostumbrarme un poquitín a jugar con él. Mando, madre mía. Voy a morir más veces. ¡Ah! Voy a morir más veces que un gusano. ¡Coño! ¡Vamos! Ahí está. Perfecto. Venga. Ya lo tengo dominado, ya lo tengo dominado. ¡Esta es la definitiva! Vamos allá. ¡Oh! Vamos a ver. Esperamos un poco. Ahí está. Vamos a ver. Con mucho cuidadito. ¡Ahí está! Muy bien. Muy bien. ¡Otro checkpoint! Maldito, maldito, maldito. No te acerques a mí. ¡Ah! No sé disparar en diagonal. Madre mía, madre mía. ¿Qué es esta bola? Esta no sonríe como las de la fase anterior. Con lo que molaban las bolitas sonrientes. ¡Oh, Dios mío! Vale. Me ha parecido que había algo hacia la derecha. Pero no me fío un pelo. Yo voy a seguir el camino. Por aquí. Me tiemblan las manos. Dios mío. ¡Ay! ¡Hala! ¿Pero qué haces? ¡Joder! Sí, sí. Yo quería saltar poquito. ¿Por qué saltas tanto? ¡Ey, ey, ey! No te acerques a mí, coño. Hijo de puta. Vale, vale. Vamos allá. ¡Wow! 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 ¡Ah, mierda! ¡Hala! A tomar por saco. ¡Oh! Vale, vale. ¡Ah! Ya me acordaba de cómo se juega este juego también. Es que todo se ha dicho. Tengo tres toques. Hasta que me maten. Tres toques por cada vida. Pero hay algunas cositas que te matan al instante. Como estos rayos. Por lo que se ve. ¡Uy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ay! No, mierda. Venga, venga. Hay que ser más rápido, hombre. ¡Sin miedo! Ahí está. Muy bien. Y otro checkpoint. Vale, hay bastantes checkpoints. Eso es bueno. Vamos. Vamos, tengo que ser. ¿Veis? Aquí ya están estas malditas plataformas. 100% sacadas de Mega Man. Madre mía. Venga, venga. Solo hace falta un buen timing. Vamos allá. Ah, sí. Aquí recuerdo que desbloqueábamos a nuestro compañero este. No sé quién es. Es un tío esquelético. Con una guitarrita. Ahora podemos cambiar entre un personaje y el otro. Bueno, este sirve para disparar a través de las paredes. Está bastante bien, pero sus movimientos no son tan efectivos como los de el protagonista. Se mueve más despacio, creo. No sé, o salta menos. No sé lo que era. Lo que hace mucho es que jugué la primera partida. Vale, ya lo tengo desbloqueado. No tengo que volver. Eso es bueno. Ahora vamos directamente a estas plataformas infernales. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Dios mío. ¿Vosotros sabéis la cantidad de años que hace yo que no juego con mando? Desde la NES. Desde la NES. Que no juego con mando. Y a la PSP y a la DS, bueno. Es como si fuesen un mando, pero la verdad es que a esas consolas juego bastante poco. Yo soy 100% jugador de PC. O bueno, 99%. A la PSP... ¡Ay! La PSP solo la uso para jugar emuladores. De vez en cuando, muy de vez en cuando. Y la DS para jugar a Pokémon. Y poco más. A ver, a ver. Venga. Vamos. Esto ya está hecho. Vamos. Ahí está. Ahí está el puto estrobauta. ¡Ah! Sí, sí, sí. Os tengo. Os tengo, cabrones. Sí, señor. Venga, lo tengo dominado. Si yo soy... Si yo sé que soy un pro. No importa con qué juegue. Yo puedo con todo. Ja, ja. Venga. Vamos allá. ¡Ostras! Esto. Vale, esto no es nada. Esto parece peligroso, pero realmente no es nada. Ahí está. ¡Ja, ja! Lo tengo dominado. ¡Lo tengo dominado! Venga, venga. Vamos allá. Esta parte es muy fácil. Vamos a ver qué nos viene ahora. ¡Ay! ¡Hostia puta! El bloque de la muerte. ¡Maldición! Voy a perder todas las vidas aquí. No puede ser. No puede ser, hombre. No puede ser. No puede ser. Con lo bien que me iba en las dos primeras fases. ¡Ay, Dios! ¿Por qué se me ha tenido que romper el tecleado? ¡Maldita sea! La flechita de ir a la derecha es la que se me ha roto. Y no hay manera de arreglarla. ¡Ay, mierda, coño! ¡Ala, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! ¡Oh, por Dios! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Lo tengo controlado. Lo tengo controlado. Está todo bajo control. ¡No! No está bajo control. De ninguna manera. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí está el checkpoint. Menos mal. ¡Oh, Dios! ¡Ostras! Los tanquecitos estos. ¡Madre mía! Lo que me faltaba ahora. Lo que me faltaba. Ya veréis ahí arriba. La que me espera. ¡Madre mía! Vamos, que esto es fácil. Esto es fácil. Esto es muy fácil. ¡Uf! Ahí está. Muy bien. ¿Qué hay por aquí abajo? A ver, con cuidado, hombre. Vale, no sé lo que hay por aquí. Así que mejor no me arriesgo. Y seguimos avanzando. Vamos allá. Ahí está. ¡Perfectísimo! ¡Oh! Tenemos una vida. Genial. Me hacía mucha falta. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Me ha tocado una vida. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Va, esto... Esto está tirado. Ahí está. Dios mío, Dios mío. ¡No! ¿Pero dónde vas? ¡Madre mía! ¡Qué caída, ¿no? ¡Wow! Con lo bien que me iba... Venga, que esto es solo cuestión de acostumbrarse. Una vez que sabes jugar con teclado, sabes jugar con todo. Solo necesitas acostumbrarse. Vamos. Ahí está. ¡Mierda! Me ha dado esta vez. Imagina que estaba completamente bajo control. Ahí está. ¡Oh, Dios! Ahí está. Muy bien. Venga, ahí está. Perfecto. ¡Oh, Dios mío! Esta parte... ¿Qué coño es esto? ¡Ay, madre mía! Que me ponen esas calaveras ahí. Estorzando la esquinita. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esto me encanta! ¡Oh, sí, señor! ¡Ja, ja! Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Ay, ay! Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. ¡Ey! ¡Esquiva! Esquiva, hombre. Por el amor de Dios. Que ya me he quedado ahí... ...súper flipado. ¡Ah! Me he quedado súper flipado y he perdido el control de mí mismo. Venga, vamos. Esto es fácil. Esto es lo que mejor se me da a mí. Estas cosas. Estas cosas es lo que mejor se me da a mí, hombre. Los súper up. Soy un experto en este género. ¡Uh! 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 Vaya que sí. Vaya que sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Tranquilos, tranquilos. ¡Ey! Tranquilos. Va, esto... Esto... Son muy lentos. Sois unos lentos. ¡Lentos! Va. Vamos. Vamos, que la tontería. Vale, vale. Aquí la cosa. Bien, checkpoint. Sí, señor. Adelanta. Y aquí tenemos al jefe, ¿vale? Este, este... No creo que sea muy difícil. Vamos allá. Vamos a darle... ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale. Se ha enfadado, se ha enfadado. Se ha enfadado mucho. Se ha enfadado mucho, pero mucho, mucho, mucho. ¡Ay, Dios! ¡Ya está! ¡Vencido! Sí, señor. La primera. Soy, soy, soy... Sí, es que soy lo mejor. Soy lo mejor. Bien, ahí va otra fase completada. ¡Guau! Nos vemos en el próximo vídeo con Blizzard of Balls. ¡Hasta la próxima!